¡Ah! ¡Qué bonito, damas y caballeros! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bonito es el mundo! Y es que este sabadito llegó un nuevo episodio de la telenovela del momento, Mi Academia de Villanos, mejor conocido como My Villain Academy. Esta nueva parte, ¿no? De la quinta temporada de My Hero Academia, que creo que todo mundo ya la estábamos esperando, y que finalmente ha llegado, que llega con todo, que llega pateando fuerte y que en esta ocasión, si el episodio pasado fue dedicado a Shigaraki, ahora en esta ocasión, pues, tenemos que este episodio olvide su nombre, ¡Oh, maldita sea! Bueno, tenemos, pues, que continúan, continúan, continúan justamente los villanos siendo los protagonistas. Ahora, pues, lo que van a tener que hacer, pues, es enfrentarse justamente con el Ejército de Liberación. El Ejército de Liberación está calando a nuestros muchachos para ver si son dignos de ellos. Y reitero, ya sabemos el resultado, ya sabemos cómo van a pasar las cosas, pero aquí lo interesante es saber el cómo sucedieron. Ya vimos el Festival Adventista My Villain Academy, exactamente, ese es el nombre de este episodio. Y nos va a presentar como protagonista a Himiko Toga, que era un personaje de los cuales conocíamos bastante poco. En general, de todos los personajes de los villanos, conocemos bastante poco. Y lentamente vamos conociendo, pues, un poquito más de sus motivaciones. Lentamente vamos conociendo más qué hacen, a qué se dedican, qué es lo que hacen en este mundo. Y es de esta manera que le toca a Himiko Toga. Y aquí nos van a presentar un cuestionamiento que a mí en lo personal me encantó por completo. Y este cuestionamiento es, ¿qué significa ser normal? Tenemos que en el Ejército de Liberación tenemos a una villana, que es algo así como una reportera. Y esta chava, pues, trata de sacarle la historia a Himiko. Ella trata de exprimirla para poder saber su esencia, saber ella qué es. Y conocemos su historia, conocemos que un día simplemente se deschavetó por completo. Y empezó a tomar la sangre de uno de sus compañeros de la escuela. Y que ella lo veía como la cosa más normal del mundo. Himiko Toga es como Mystic, solo que al evolucionar su poder puede copiar los quirks. Pequeño spoiler, pero sí. Si te va, bueno, también, si están viendo esto, pues bueno, estamos hablando full spoilers, ¿vale? Creo que, creo que la, el spoiler, el alert ya no aplica tanto aquí porque es como, ya debieron de haber visto este episodio. Y, y vemos que empieza a atacar con preguntas a esta Himiko Toga. Le envía a decir, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué eres tan rara? ¿Por qué actúas de la manera en la cual estás actuando? Vamos, maldita sea, ¿por qué eres tú? Vemos parte de flashbacks, vemos el pasado que tuvo. Y entendemos que este es un personaje que a lo largo de toda su vida ha tratado de buscar la normalidad. Vemos que a lo largo de todo este tiempo ha estado buscando, por la manera en la cual sentirse a gusto consigo misma. Y esto incluso siento que tiene un contexto más allá de solamente la historia, la parte que vemos aquí. Creo que es un mensaje que trata de mandar, por ejemplo, a este Horikoshi a la hora de decir, ¿Qué diablos es la normalidad? ¿Qué diablos realmente es lo que nos hace únicos? Y algo que habían comentado y que se ha hablado aquí en el chat es justamente que este Horikoshi le dio mucha de su personalidad o le dio muchísimo a los personajes de los villanos. Sobre todo a este Shigaraki que de hecho se podría decir que está inspirado hasta en su propia persona. A través de esta historia se siente justamente como si fuera algo muy liberador y va muy acorde con el ejército de liberación. Aquí ya se nos explica de igual manera de qué diablos va el ejército de liberación. Ya lo habíamos comentado la semana pasada porque no lo dijeron en aquel episodio. Pero el ejército de liberación viene siendo un ejército el cual se enfoca en que las personas que nacen con Quirk sean completamente libres. Que puedan ser ellos mismos en la sociedad. Esta sociedad les ha obligado a retener sus poderes. Esta sociedad les ha dicho que si tú no eres un héroe, les ha dicho que si tú no eres un superhéroe, si tu Quirk no es necesario entonces no tienes que usarlo. Y si lo ocupas pues vas a tener justamente que pagar las consecuencias de ello. Si ocupas tus Quirks en la sociedad, en la calle y demás, pues entonces vas a tener que pagar como si esto hubiera sido un crimen. Como si hubiera sido tu maldita culpa el hecho de que no pudieras justamente, el hecho de que hayas nacido con un Quirk. Entonces esta gente lo que quiere y lo que hace es luchar por la libertad de todos ellos. Que puedan expresarse libremente como son, que puedan salir a la calle sin miedo de ocupar sus Quirks. Lo malo es que la mayoría de estas personas tratan de ocupar sus Quirks para el mal. Son cosas que afectan a la sociedad y ejemplo de ello tenemos a Himiko Toga. Que ella trata de ver su Quirks como algo normal. Que ella trata de ver justamente su historia, su vida, lo que ella realiza como si fuera algo completamente común. Pero al final del día termina matando a la gente. Pero eso es algo que a ella le gusta y eso es algo que ella ve normal. Y está mal para la sociedad pero no está mal para ella. Aquí Nación Z nos dice, la sociedad cataloga a una persona por su Quirk. A veces eso hace que las personas crezcan con una personalidad relacionada con su Quirk. Ejemplo Bakugo y Toga. Y más allá de eso también dejando de lado que te cataloguen. Si dicen tu Quirk no sirve para nada. ¿Tú cómo te vas a sentir? Quirk, gente del chat, imaginemos que tienen un Quirk el cual es basura, el cual es una caca. No sirve para nada. Imaginamos que tienen ese Quirk. ¿Cómo se van a sentir si alguien le dice, wey tu Quirk vale para 3 hectáreas? Tu Quirk no sirve para nada. Te vas a deprimir, te vas a sentir mal. Vas a decir, maldita sea. ¿Y yo por qué nací con este Quirk todo pedorro? Y por el otro lado está Olmaito. ¿Por qué yo solamente puedo sacar llama como un encendedor? Y del otro lado está Endeavor. ¿Por qué a mí me tocó esto? Vas a empezar a sentir un recelo con la sociedad bien cabrón. Y parte de esto es algo que se ha tocado, por ejemplo, en Vigilante. Esta manera en la cual los héroes menos capaces se vuelven vigilantes. Porque ellos quieren ayudar a la sociedad. Pero la propia sociedad les dice, ay, tu Quirk vale para 3 hectáreas. No me sirves para nada. Lárgate de aquí, muchacho. Mientras que, por otro lado, si alguien tiene un Quirk poderoso. Pero que no lo sabe ocupar. Es como, oh, mira, tu Quirk es completamente badass. Tu Quirk si es de héroe, vente para acá, muchacho. Es como la película toda horrible que sacó este... Que se llamaba Mi Escuela de Héroes. Que de hecho es muy similar el nombre. En la cual había, dependiendo tu Quirk, te catalogaban como héroe o ayudante. Aquí pasa exactamente lo mismo. Volvemos a tener ese cuestionamiento. ¿Por qué ellos si son héroes? ¿Por qué ellos si pueden estar bien? Y vemos que esto es algo que ha afectado a la sociedad a tal grado. Que a la gente ya no le importa morir. Que a la gente ya no le importa perder su vida. Ellos están luchando por una causa que ellos consideran correcta. Ellos están luchando por esta causa que consideran como algo bueno. Ellos están luchando justamente por algo que quizás, si mueres ahora, sea el fruto para que el día de mañana los demás puedan usar libremente sus Quirks. Esta mala manera en la cual lo enfocan, pero al final del día también es comprensible. Y creo que eso es lo que más me gusta de todo este arco de My Villain Academy. Que te habla desde... Ves el mundo desde la perspectiva de los villanos. Y en ocasiones te das cuenta que no es una perspectiva realmente mala. En ocasiones te das cuenta de que lo que están luchando puede ser una lucha bastante correcta. Puede ser un buen motivo por el que luchan. Lo malo es la manera en la cual lo enfocan. Lo malo es que a ellos no les importa en lo más mínimo que una persona sea justamente asesinada. O que una persona sea menospreciada por que alguien más ocupe su Quirk. Creo que aquí sí aplica la máxima del Benito Juárez que dice el derecho ajeno es la paz. O tu derecho, tus derechos terminan cuando empiezan los míos, ¿no? Aquí Darkseid nos dice, de hecho es uno de los mejores arcos de My Hero Academia. Más darle un trasfondo a los villanos. Y Nación nos dice, me hubiera gustado ver un capítulo del pasado de Destro versus el gobierno y los policías. Ahorita llego a ese punto que acabas de tocar, Nación Z. Porque creo que también es un punto muy bueno. Ahora. Volverse Chigaraki de un patio a icono... Volverse Chigaraki de un patiño a icono del mal. Sí, porque he dicho a mí Chigaraki casi no me gustaba hasta los últimos capítulos que estamos leyendo actualmente, ¿sabes? Porque yo veía a Chigaraki y era como, ay, es el niño llorón que solamente quiere ser villano por ser villano. Pero cuando te dicen por qué quiere ser villano es como, ah, por esto querías ser villano. Por esto eres malo, por esto eres así. Ok, te entiendo, te comprendo. Ahora entiendo tus motivaciones. Sigo pensando que están muy mal enfocadas. Sigo pensando que no es la solución. Pero ahora te entiendo y por el destino que tuviste, por la vida que te tocó vivir, entiendo por qué eres así y te comprendo. Ahora, algo que dice el joven Nación Z es muy importante. Y es que el manga es... Te lo explican todo de muy buena manera. El manga se siente muy explicativo. Incluso se podría decir que tiene relleno, pero es de ese relleno rico que disfrutas completamente porque te están contando una nueva historia. Porque te están contando algo que tú no conocías anteriormente. Y aquí en el anime lo siento muy apresurado. En el anime ya se siente como que va así, uh, muy a las carreras. Que van a tener que cerrar el arco de una manera muy acelerada. Y estoy casi seguro que nos van a dejar con un cliffhanger. Y eso no me gusta a mí en lo personal. Todavía no llegamos al final de temporada. Espero que no sea el caso del cliffhanger. Que nos den un final bien cerradito, bien bonito, bien badass. Pero siendo honestos, no creo que sea el caso. Siento que todo esto del ejército de liberación. Todo esto del ejército paranormal. Y todo lo que ya viene más adelante. Siento que va a quedar para una sexta temporada. ¿Por qué? Por como va justamente esta temporada. No va a dar tiempo de que adapten todo lo que involucra estos arcos. Porque el ejército de liberación se une con el ejército paranormal. Si no me equivoco. Y luego pues con todo lo que está sucediendo. Y no creo que esto pase. O sea, no va a dar tiempo. Tendrían que hacer episodios de 40, una hora. Para que dé tiempo de adaptar todo eso. Y creo que todo esto se va a ir para una próxima temporada. Cierto, eso es lo que no me ha gustado de esta quinta temporada. No la llevaron a un hospital o algo. Más, aquí algo que nos dice Darces es. Más cambiar el orden de los arcos. La sexta temporada será genial con mucha acción y conflictos. Cierto, lo que no me ha gustado de esta quinta temporada. Que se siente muy apresurada. Nos dice Darces. Y sí, yo la siento muy apresurada. Está muy guapa. Está muy disfrutable. Disfruté muchísimo del arco de Endeavor. Y a ver cómo nos va, ¿no? Con el final de temporada. Espero que sea algo muy badass. Y para todos los de YouTube. Ya saben, estamos en Twitch. Enlaces en la cajita de la descripción. Ahí para que te unas a la conversación. Y de igual manera. Queremos llegar a 15 mil suscriptores este año. Así que nos ayudas muchísimo. Si te suscribes. Para de esta manera. Poder cumplir con esta meta. Tenemos todavía septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos cuatro meses. Para conseguir esos 15 mil suscriptores. Y me ayudas muchísimo. Compartiendo, dejando tus likes. Dejando tus comentarios. Es más, si no les gusta este contenido. Y quieres dejar un dislike. Deja tu dislike con todo gusto. Ya que los dislikes sirven para exactamente lo mismo que los likes. El algoritmo de aquella compañía. Dice, ah, mira. La gente está interactuando con este video. Lo vamos a mostrar a más personas. Y eso nos ayuda muchísimo a crecer. Dicho esto, pues. Hasta aquí dejamos el capítulo del anime de esta ocasión, ¿va? Esta temporada acabará con Shigaraki vs Destro. ¿Sabes yo cómo quería que acabara esta temporada, jovenación Z? El enfrentamiento. El enfrentamiento. Entre. Los estudiantes. Entre la clase 1A. Contra Gigantomachia. Y quería llorar mucho con ese enfrentamiento. Por lo que ya sabemos que ocurre. Que no vamos a mencionar en este momento. Porque puede ser spoiler para toda la gente que no ha leído el manga. Y yo quería llorar. Pero eso no va a ocurrir en esta temporada. Así que. Pues sí, lo más seguro sea Shigaraki vs Destro. Y pues nada muchachos. Ahorita. Pues vamos a hablar ahora del capítulo del manga de esta semana.